Gracias. Buenas tardes. A nombre de la maestra Teresa Vicencio, a nombre propio, pero sobre todo a nombre del Colegio Nacional, les quisiéramos dar la bienvenida a este Viernes Viral, a esta sesión de los Viernes Virales, que en esta ocasión se va a dedicar a analizar desde la óptica de un especialista en las letras, en las lenguas, especialmente un gran conocedor de la literatura alemana, que es el doctor Luis Fernando Lara, miembro del Colegio Nacional, y de un médico excepcional, el doctor Arnoldo Krauss, a un personaje a todas luces singular, que es Thomas Mann. Sin duda alguna, Thomas Mann es uno de los grandes escritores de todos los tiempos, uno de los escritores más importantes del siglo pasado, y él es autor de un sinnúmero de novelas, un sinnúmero de cuentos cortos, pero hay dos en particular donde él toca el problema de la enfermedad, insertado en un contexto donde el personaje central, que es él mismo, que es la sociedad, se mueve con una visión de la enfermedad que a ratos es distinta a la contemporánea, y a ratos, como veremos más adelante, no tanto. Nos estamos refiriendo, desde luego, al caso de Muerte en Venecia, una obra clásica, sin duda alguna, que da el nombre a toda una colección de historias cortas, de noveletas, un término que no le gustaba a Thomas Mann, pero que algunos han empleado, y por otro lado, a la montaña mágica. Seguramente todos recuerdan también que Muerte en Venecia fue transformada en una película absolutamente deslumbrante por Visconti, una película dolorosa, una película elegante, que refleja de manera gráfica, de manera visual, cada uno de los renglones que a uno le pegan cuando está leyendo la novela. Lo que vamos a hacer el día de hoy es tener un diálogo, en el que yo voy a jugar un papel absolutamente menor, entre el médico y el especialista en las lenguas, entre el especialista en el dolor humano y en cómo curarlo, en cómo enfrentar a la enfermedad, y por el otro lado, la persona que se asoma a la lengua, la desmenuza, la analiza, ve sus orígenes, pero que nunca, a pesar de esta, digamos, disección anatómica de las palabras, de las frases, de los textos, pierde la belleza y pierde el contexto que es el doctor Luis Fernando Lara. Vamos a empezar con el doctor Arnoldo Krauss, y en realidad va a ser un diálogo donde van a surgir preguntas a las que seguramente vamos a intentar darles respuestas hasta el final. Bienvenido Luis Fernando, bienvenido Arnoldo, esta es su casa. Arnoldo, comenzamos contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias Antonio, gracias Luis Fernando, gracias por invitarme a participar con ustedes en el tan distinguido Colegio Nacional, y como ya anunciaba Antonio Lascano, vamos a hablar de Enfermedad, que es parte de las dos novelas que ahora tratamos, de los temas de dolor, que también son una parte esencial de la enfermedad, y fragmentos críticos de lo que está en la esencia de ambos libros ya mencionados, La muerte en Venecia y La montaña mágica. Haremos una suerte de diálogo entre Luis Fernando y yo en torno a los temas más importantes, los temas primígenos de estas dos grandes novelas, de las cuales no hablaremos en particular de ellas, no las desglosaremos, pero sí desmenuzaremos muchos puntos. Estas dos grandes novelas, estos dos grandes escritos, son ahora sumamente relevantes, no solo por la calidad literaria y por la voz y el pensamiento de Thomas Mann, sino también por lo que estamos ahora viviendo, la pandemia del coronavirus, que nos tiene en muchos sentidos asolados, llenos de desasosiego, de incertidumbres, de más preguntas que respuestas, como seguramente sucedía con los personajes que estaban vivos en la montaña mágica, y con el profesor Aschenbach, que es el personaje central de muerte en Venecia, donde el desasosiego era una constante, las dudas, las incertidumbres, los temores y la forma de confrontar el día a día se venían haciendo cada vez más complejos. Cuando hablamos de epidemias y de pandemias, el mundo se une, para las personas que no conozcan los términos, la epidemia es una enfermedad, un proceso inveccioso, localizado a un sitio, es una definición simple, y las pandemias son enfermedades que se localizan en muchos puntos del orbe. Así sucedió con el cólera, con la peste, de la cual mencionará algunos renglones Luis Fernando posteriormente, así sucedió ahora, sucede, perdón, ahora con el coronavirus. Y es interesante pensar que las pandemias unen a la humanidad, las unen para bien, las unen para mal. Sin duda hablaremos un poco de la pandemia actual, y es una forma que tenemos que pensar, afrontar y cavilar cómo es que nos unen las pandemias. Hay una idea muy vieja, muy interesante, de un gran patólogo alemán, Birhoff, muy conocido porque era un gran médico, un gran patólogo, y a la vez él era politólogo. Él tenía una sentencia, una oración que era muy interesante, en donde decía, si bien la enfermedad denota lo que le pasa a una persona, la desnuda, revela lo que sucede, con las epidemias y pandemias tenemos la oportunidad de observar qué es lo que sucede allende de la frontera, qué es lo que sucede en muchas partes. En las novelas de las cuales hablaremos, esta idea de que la pandemia es un retrato político del momento del mundo, es veraz, y lo cual lo comprobamos actualmente con nuestra pandemia. Platicando con Luis Fernando tras Bambalinas, él anotaba una observación que es muy interesante al hablar de ambas novelas. Él decía, Luis Fernando, y te invito con esto a que iniciemos un diálogo, que la enfermedad en ambas novelas tiene un papel determinante, y es quizás la esencia o el constructo fundamental de la novela. Te invito a que iniciemos un diálogo, Luis Fernando, con ese apunte que es tuyo, que es una idea tuya. Sí, bueno, claro, muchas gracias. Es que si vemos Muerte en Venecia, en Muerte en Venecia se va desarrollando lo que sucede con este gran escritor, que era Gustavo Nechenbach, quien decide viajar a Venecia para librarse un poco de mucho trabajo que tenía antes, y sobre todo porque está esperando que lo hagan noble, por ejemplo, se va a Venecia, llega a Venecia dedicado a su escritura, y sin embargo, muy rápidamente cae en el enamoramiento de un jovencito, un adolescente, que es Tazio. En ese momento lo que se desarrolla es, yo diría, un espíritu morboso por parte del escritor, en donde en esta novela se nota sobre todo mucho esa oposición de los antiguos griegos entre lo apolíneo y lo dionisíaco, en donde lo apolíneo, puesto en la música, por ejemplo, es la música con arpa, mientras que lo dionisíaco es la música con flauta, porque es la que correspondía a las fiestas de Dionisio, de Baco. Y se ve, no solamente en estas dos novelas, sino incluso en Doctor Fausto, de Thomas Mann, se ve este constante oscilar del autor entre ambos espíritus. Él sostiene, por supuesto, un espíritu apolíneo, de gran altura espiritual, pero de pronto se ve, diría, arrastrado al espíritu dionisíaco, que es el espíritu de la carne, el espíritu del cuerpo. Y en ese momento es cuando él empieza a caer bajo el hechizo de Tazio, y es lo que lo lleva a la enfermedad. En el caso de La montaña mágica, decíamos tú y yo, pues todo el contexto de la novela es la enfermedad misma, en este caso la tuberculosis. Y se repite en el personaje de Hans Castor, que es el personaje central, esta afición por la enfermedad. Él llega a un hospital supuestamente sano a visitar a un primo tres semanas y termina quedándose siete años. Y durante esos siete años, él se va, digamos, haciendo a la enfermedad. No es que esté muy enfermo, incluso el médico trata de dejarlo en un momento determinado. Él se hace a la enfermedad. Y me llama mucho la atención es como los pacientes que estaban en el hospital van construyendo un mundo aparte, y es un mundo de enfermos. En donde, por ejemplo, algo que me llama mucho la atención en esa novela es que cuando llega algún paciente nuevo, nadie le hace caso. Pero en cambio, en el momento en que muere alguien, todo el mundo se presenta al velorio y todo el mundo, digamos, siente compasión por él. Eso me llama mucho la atención. Y luego, además, el modo en que terminan las dos novelas. Aschenbach, en el momento en que se dan cuenta de que Tazio regresa a Rusia con sus padres, él se queda en Venecia, cada vez se nota más como se va derrullendo su propia voluntad y sale a la calle, en donde ya están circulando los miasmas del cólera, come un pescado en un mercado público y de esa manera se contacta. Y es lo que le da el pie al final de la novela, en que Aschenbach muere. Y en el caso de La Montaña Mágica, lo mismo. Algo que me parece de un carácter simbólico notable en la novela es el final, en donde Castor oye música en un gramófono, algo que les habían puesto a disposición en el hospital. Y en este gramófono oye esa muy famosa canción de Schubert que se llama El Tilo, de Lindenbaum. Y esta canción del Tilo se puede interpretar como el final de un largo peregrinaje que lleva al descanso final, es decir, a la muerte. Y entonces Castor se entrega a eso, aunque no muere allí, no se sabe si finalmente muere porque termina como soldado en la guerra y probablemente lo hayan matado en la Primera Guerra Mundial. Entonces, el funcionamiento de las enfermedades en las dos novelas, por un lado, pues le dan su empaque a ambas, pero además yo creo que manifiestan un sentir de Thomas Mann, que también vemos, por ejemplo, en Doctor Fausto, porque precisamente Adrián Leverkund, que es el personaje principal, se ve de pronto atraído por una prostituta. El personaje es un músico, se ve de ahí por una prostituta, y esta prostituta le contagia la sífilis, y poco a poco va viniendo el deterioro de este personaje. Así es como yo lo he ido interpretando, no sé qué te parezca. Sí, bueno, muchas de las ideas que dices me gustan, las he pensado, y algo que es crítico y fundamental es Aschenbach, que tú me corregirás, significa río de cenizas, yo creo que Thomas Mann escogía bien los nombres que quería, y Thomas Mann nos va adentrando en ambas novelas a lo que va a suceder, que es parte de la gran maestría de Thomas Mann. Este profesor, como sabemos, va tratando de buscar una nueva inspiración que ha perdido, porque ya se sentía viejo, aunque no lo era, tenía 50, 50 y piquito de años, pero necesitaba rejuvenecerse. La libido creativa, el impulso de mejorar su forma de estar en el mundo, la pasión que iba decayendo, la fue a buscar a otro lugar. Pero desde que empieza la novela, él se encuentra con un vagabundo en una estación de trenes, que lo agrede junto al cementerio, que le hace caras feas, y él se siente incómodo, siente que hay un ambiente no agradable cuando él decide que va a irse a Venecia. Después, al llegar a Venecia, también lo que va sucediendo es que en el barco es producto de algunas agresiones, de una persona mayor que estaba borracha, que lo incomoda, que lo agrede, lo hace sentir mal, y finalmente cuando se sube a la barca que lo va a llevar del barco con el que llegó cerca de Venecia, pues se suben estas barcazas negras, que para algunos es una forma de anunciar un sepelio, porque son absolutamente negras, y así vamos entrando en una persona que está deprimida, Hashem Bach, y que van sucediendo eventos en el camino que no son de buen agüero, que van llenando su ambiente y su cotidianidad de cierto temor, de cierta desazón, o mejor aún, de desasosiego. Y ya como tú empezabas a contar, pues se enamora de algo que no va a decir imposible, por supuesto que no, pero de un jovencito al cual le saca quizás 40 años o un poco menos, un jovencito inverbe, absolutamente sin ningún afán de voltear a verlo, y él va creando una imagen para suplir su necesidad de estar, su necesidad de sobresalir, en donde se enamora, se enamora paulatinamente y va sufriendo y va degradándose y se va enfermando, como ya comentabas tú, Luis Fernando, se va enfermando aunque ya llegó enfermo. Y aquí este fragmento de enfermedad, que luego lo complementaremos con Castro, como tú hablabas en La Montaña Mágica, hace que él se enrede más dentro de él y que lo que era una pequeña enfermedad, que era, yo le llamaré, la falta de pasión, la falta de entrega, la falta de encontrar qué hacer con su escritura, Aschenbach era un gran escritor, lo va demoliendo poco a poco, lo va demoliendo, y tenemos que saber que Aschenbach llegó a Venecia cuando se estaba acabando la bella época de la Alemania, en 1912 se escribió, de Europa, perdón, esta novela se escribió en 1912, estábamos a dos años de la Gran Guerra, y la bella época ya estaba finalizando. Entonces aquí venía todo un auguro de Mann, que era un gran personaje, que en aquella época al principio era absolutamente pro-Alemania, después se volvió absolutamente anti-nazi en Estados Unidos sobre todo, pero que él se iba identificando con la cultura alemana y se sentía realmente que estaba perdiendo ese auge que tenía. Y él llega poco enfermo, se va enfermando más, y acaba enfermándose mucho más, cuando este enamoramiento que él siente que es real, pues es real para él, pero no es correspondido, porque este jovencito, pues caray, como muy difícil, podríamos decir, como lo demuestra bien Visconti en Muerte en Venecia, muy difícilmente podría voltear a verlo. Entonces, él llega enfermo a una ciudad enferma y se va contagiando la enfermedad. Yo quisiera decir que la enfermedad para muchas personas es una fuente de creación, para otras personas la enfermedad es una fuente de destrucción, dividiría la enfermedad en el aspecto físico, cuando hay dolor físico es muy difícil crear, pero cuando el dolor es anímico y la persona regresa, es una gran fuente de creación. Platicamos también, Luis Hernando y yo, que caray, no conozco el porcentaje, por supuesto, pero la mitad de la obra poética, de literatura, de danza, de pintura, debe contener una dosis de enfermedad y de dolor, que el dolor también es un gran acicate, aquí el dolor del alma que él tenía para tratar de darle un buen cariz a su vida y veremos, ahora tú nos comentas, Luis Fernando, cómo él va negando, haciendo caso omiso, hasta que le advierten absolutamente que si hay un problema real en Venecia, la gente lo negaba, la gente que vivía y trabajaba y lo negaba, que me recuerda, y hay que hacer parangones, con lo que empezó a suceder en China en diciembre del año pasado, a lo cual tendría que decir, porque sí, esta novela y estas visiones de Thomas Mann son excelentes, que también hablaremos de su visión de la homosexualidad, de su visión de acompañar a los moribundos, como le sucedía a Castor en la montaña mágica, y de su visión de tratar de separarse un poco de la enfermedad para no ser víctima de la enfermedad, pero él va haciendo caso omiso hasta que le advierten de que va a suceder algo y es cuando él encara de una forma diferente qué es lo que tendrá que hacer en ese momento. No sé qué opines, Luis Fernando. Sí, estoy de acuerdo, algo que llama mucho la atención es esa manera subrepticia en que entra el cólera en Venecia, que va viendo señales, pero que él mismo no interpreta o no quiere interpretar. Y como señalaste, la primera reacción de la autoridad en Venecia es decir, eso no existe, no hay ningún riesgo. Los turistas bien informados precisamente señala en la novela que sobre todo los turistas alemanes rápidamente salen de Venecia, después salen los rusos, sale Contazio, y solamente ya que se fueron todos y él se queda en el hotel, es cuando uno de los empleados le dice en voz baja que lo que se trata es del cólera. Y eso me llama mucho la atención porque por lo que vemos en la historia de la humanidad, las epidemias de cólera parecen haber comenzado de esa manera, eso tú lo sabes mucho mejor que yo, ¿no? Y luego estos procesos que han seguido todas las sociedades, incluso nosotros ahora, de primero negarla, no darle importancia y después poco a poco irse dando cuenta del conflicto, la necesidad de encerrarse, eso se ve mucho en la Edad Media, ¿no? Cerrar las ciudades, pero también la persecución a los médicos y la persecución a los enfermos, es decir, es como si el ser humano a pesar de que vivimos a principios del siglo XXI todavía siguiera actuando por unos impulsos muy primitivos. Y ahí, bueno, regreso al parangón que quería yo hacer, en diciembre de 2019, China informó del problema, pero hay unos estudios muy interesantes que tienen que ver con las advertencias que no quería oír, como todos sabemos, no quería escuchar a Schenbach, no quería aceptar que ya no había periódicos extranjeros, los periódicos en Alemania y en otras lenguas desaparecieron del hotel Lido para que la gente no se enterase porque ya se hablaba de esta pandemia de cólera o de esta pandemia de cólera en Venecia, pero desaparecieron los periódicos y él así no se enteró. Ahora sabemos que la pandemia china, perdón por mi obsesión de hacer comparaciones, no empezó en diciembre. Hay un estudio donde se muestra por medio de drones, ahora que estamos vigilados todos, todo el tiempo, cómo alrededor de los hospitales en la ciudad donde se declaró la pandemia inicialmente del coronavirus tres o cuatro meses antes. El hospital estaba lleno de coches, lleno de coches cuando seis, ocho meses antes no había coches alrededor, es decir, no empezó en diciembre, empezó tres o cuatro meses antes esta pandemia que ahora tenemos y las autoridades decidieron ocultar, que también ahora lo vemos que sucede la negación de la pandemia actual en varios lugares. Y Aschenbach no quiso enterarse, no quiso enterarse. De hecho, Luis Hernando y Auditorio, yo releí ahora La Muerte en Venecia y estaba un poco ansioso de no encontrar la palabra cólera, no la encontraba. En la edición en español tiene 120 páginas, si mal no recuerdo, y la palabra cólera aparece como en la página 110 o 112 y hacia el final, cuando ya se hablaba del agua que olía mal, de que la gente estaba huyendo, de que había menos turistas y solo hacia el final, como sucede con esto que comentaba de la pandemia actual, se habla del cólera, es decir, había una negación de la realidad hasta que él lo vio y a partir de ahí viene un constructo que también es interesante, Luis Hernando y público. Él, para quien no haya leído la novela, que claro que la recomendamos, muere sentado en una silla en el mar, pero no tiene un proceso típico de cólera, en el cólera la gente en general muere por procesos diarreicos, que si no se hidrata bien a la gente, si no se suple bien el líquido perdido por vía oral o intravenoso, te mueres por deshidratación. Él, yo no sé de qué murió, Luis Hernando, tú eres un doctor de las palabras, así que a lo mejor tú me das el diagnóstico, pero a mí no me parece que haya muerto de cólera, murió sentado, no se narra un cuadro previo ni de diarrea ni de fiebre, no sé, con tu estetoscopio qué nos puedas decir tú, Luis Fernández. Es verdad, en eso yo no me había dado cuenta, es que yo creo que con lo que sabemos desde el momento en que empiezan estas pequeñas señales de inmediato somos nosotros quienes interpretamos que se trataba de cólera, porque pues ya sabemos a lo largo de la historia qué es lo que había pasado, pero tienes razón, al final no sabemos si él muere de cólera, muere, para mí el único punto importante es cuando decide comer pescado en un mercado público y es cuando llegué a la conclusión, seguro era cólera, ¿no? Pero ahora, claro, el contagio del cólera es el que precipita todo el final de la novela, ¿no? Y por eso para el autor es tan importante ese momento. A propósito de la montaña mágica, algo de lo que ya habíamos estado hablando es el caso de la epidemia de tuberculosis en donde en la montaña mágica se trata de un hospital de tuberculosos y siempre me llamó la atención cuando leía la novela que el médico del hospital, el doctor Berens, apenas ve a Hans-Kart Castor le advierte que puede tener ya un punto de tuberculosis, ¿no? Y luego la tuberculosis está allí pero a él lo alojan en un cuarto en donde el día anterior se había muerto alguien por tuberculosis y te preguntaba yo, bueno, ¿qué hacían para impedir que la gente se contagiara? Bueno, también hay otro parangón y el público que nos perdone que estamos saltando de la montaña mágica a muerte en Venecia pero también hay un parangón así como señalas pues sí sabemos por qué fue Castor, Castor que es el personaje central de la montaña mágica fue a visitar a su primo fue a ver cómo estaba su primo que estaba enfermo de tuberculosis y fue a visitarle a un sanatorio que tenemos que decir que ahí se había alojado la esposa de Mann unos años antes y seguramente inferimos pues Miguel y yo Luis Hernando y yo platicando un poco que la novela de la montaña mágica Mann la empezó a construir cuando fue a visitar a su esposa que estuvo ahí recluida y que por cierto murió mucho después que él murió cuando tenía más de 90 años la esposa Mann murió cuando tenía 80 años así que la esposa no murió de tuberculosis o no tuvo tuberculosis cuando Castor pasa unas semanas como bien nos comentas y adquiere la tuberculosis o al menos esa es la impresión del médico y lo mandan y aquí es interesante también decirlo a que esté recluido durante 3 o 4 semanas exactamente 3 semanas otra vez tenemos que hacer un parangón ahí el médico decide que esté 3 semanas recluido en esas épocas el tratamiento era tratamiento de oxígeno tratamiento de pinares como sucede con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias aquí en Huipulco para quien no lo conozca era un pinar cuando había árboles en el Distrito Federal en la Ciudad de México ya no hay árboles se los acabaron los árboles pero era un pinar y en esos lugares lo que había era pinares y por eso era la cura pero es muy curioso que está 3 semanas recluido y luego sale hay otra vez un parangón contemporáneo cuando hablo de parangón es que luego también hablaré del tema de la homosexualidad y hablaremos de acercarse a los moribundos son ideas que escribió que pensó que nos recetó Mann en 1912 que son ideas totalmente vigentes de las que estamos hablando actualmente la homosexualidad no resuelta porque hay una agresión todavía tremenda y el problema de no acompañar a los moribundos no aceptarlos no hablar de eutanasia y el problema del aislamiento que tienen las personas por decir algunos ejemplos y tenía otro anotado que aquí veo mi acordeón lo que sucede con las epidemias en aquella época y en las epidemias actuales en la epidemia del cólera no se sabe cuánta gente murió en todas las epidemias que hubo pero quizás más de la mitad de la población mundial en el siglo XIX murió por el cólera y con la peste sucedió algo parecido no sé hacia qué te podría llevar a pensar esto que comentaba el confinamiento de tres semanas de cástor recetado por el médico ¿qué pensarías tú Fernando? Bueno mi pregunta es esa porque aparentemente ese confinamiento tal como yo lo leí parecía gratuito es decir le habían diagnosticado una gripa y decía yo bueno pero una gripa tenerlo en cama tres semanas ahora claro al final de la novela el médico le dice que lo que tiene son estetococos y entonces claro eso cambia cambia el panorama no se habría podido dar cuenta el médico de que tenía estetococos en vez de darle un tratamiento de tuberculosis al fin y al cabo ya conocían el vacilo ¿no? esas son las dudas que a mí me vienen cuando leo la novela sí faltaría quizás un poco de precisión médica Thomas no era médico Thomas Mann en los diagnósticos pero sí finalmente no se si murió también por tuberculosis no lo sabemos lo que sí sabemos es que el confinamiento lo fue modificando él mucho como suele hacer la enfermedad como yo decía anteriormente hay una escena ahí muy interesante porque él ya había visto una enferma que tenía tuberculosis una enfermedad rusa de la cual se empezó a enamorar Castor pero trataba de negarlo de negarlo y quizás durante el confinamiento decidió al interiorizar como ahora nos ha pasado a todos yo creo que todos hemos leído un poco más y escrito quizás un poco más porque estamos confinados pero él ahí se da cuenta que la enfermedad le abrió algunas puertas hay que decir que cuando se confronta una enfermedad cuando se confronta una enfermedad grave las sensibilidades y la idea de que la muerte se aproxima hace una cantidad de modificaciones en las personas muy importantes yo creo que eso le pasó a Castor luego hay una escena muy interesante que ya en un poquito ya más abierto hace un intercambio de radiografías con su enamorada hay un intercambio de amuletos que tiene un gran significado no sé bien lo que nos quiso decir Mann yo lo interpreto como que hay un intercambio esta radiografía es parte de mi vida en la radiografía de pulmones se ven los pulmones y se ve en el corazón te doy mi radiografía tú me das tu radiografía es una escena muy amorosa muy interesante que yo creo que sucede porque se sensibilizó más se abrió más Castor después de estar tres semanas sin Zoom seguramente no había Zoom ahí ¿verdad? bien confinado bien cerrado y estando él con él puedo si me permiten decir algo que a mí me impresionó mucho como lector de Thomas Mann y ahora reflexiono en las circunstancias actuales al respecto todos los que estamos participando en esta en esta charla que estamos disfrutando escucharlos todos todos en realidad somos hijos de los antibióticos porque a todos nos tocó una época en que la enfermedad infecciosa parecía vencida en que sitúa las novelas Thomas Mann es una época en la que no hay antibióticos es una época en la que la gente apela a remedios medievales como esto de poner a los enfermos en hospitales en techos altos en lugares oleados etcétera ¿no? todos estos monasterios creados por las órdenes dedicadas a cuidar a los enfermos en Italia primero y luego en otros lados pero en realidad uno puede ver el genio del escritor en el sentido de que nos remite de inmediato a un pasado que siempre pensamos que era literario o que era solamente tenía cabida en los libros de historia y ahora nos damos cuenta que es una realidad la epidemia de Venecia fue real pero ocurrió en Palermo no en Venecia Thomas Mann había ido a visitar junto con su hermano Heinrich con el que siempre tuvo una relación muy extraña muy complicada ha habido de vacaciones con él a Venecia un año después y la gente sabía que se podía aislar de alguna manera siguiendo esa receta medieval esta época de esta idea de las cuarentenas pero a mí lo que me sorprende es cómo de los incidentes cotidianos un gran creador una gran escritora pueden transformar derivar lecciones que pasan los años y nos siguen impactando de una manera tan extraordinaria como lo vemos en las dos novelas ¿no? Sí bueno ahí lo que yo tendría que decir y a ver qué opina Luis Hernando pues la enfermedad une y las pandemias unen ahora que estamos viviendo en vivo una pandemia hemos visto cómo cómo se une la humanidad tanto por cosas bellas como por coraje y curiosamente Bérgamo Italia fue de los sitios más dañados inicialmente por esta pandemia también en Italia pensar algo en Italia bueno es interesante ver cómo hay parangones y regresando ahora un poco me regreso a la muerte en Venecia y de las cosas que yo decía que también fue es muy importante que nos quiso exponer un problema que sigue vigente Aschenbach y Thomas Mann no era Aschenbach era una persona como era homosexual retraído no lo no lo hablaba no lo decía pero sabemos inferimos que era homosexual y hay una biografía reciente que se publicó hace tres o cuatro años que se llama Los Mann en donde hablan de los seis hijos de la familia Mann y de los esposos cuando llegaron a Estados Unidos y el subtítulo es una amazing family una familia diferente una familia alocada una familia muy especial y ahí sí se habla mucho de la homosexualidad de Thomas Mann es interesante regreso a los parangones porque nos invita a pensar mucho en 1912 Thomas Mann cómo tenía él que reprimir su homosexualidad a pesar de que se había enamorado perdidamente de este febo de Tazio se había enamorado perdidamente pero no se atrevía a abrirlo no se atrevía ni siquiera a decírselo y mucho menos a la comunidad es otra advertencia que nos hace Thomas Mann y a la cual pues en 2020 este problema de la homosexualidad tampoco se ha resuelto y no se ve con buenos ojos la diversidad sexual me gusta todo lo que nos invita a pensar Thomas Mann luego hablaré del gran detalle que tiene Castor para acompañar a los monimundos y estar con él no sé Antonio tú que ya interveniste Luis Fernando qué piensan de estas cosas que nos va invitando Thomas Mann a cavilar un problema de la homosexualidad de 1912 que no se veía bien y que es vigente todavía el problema Antonio me permites por favor por favor esperaba que lo hubiera así eso también me llama la atención en realidad todas todos los momentos de erotismo que hay en sus novelas son unos momentos muy velados yo creo que también pues por la por la moral de la época pero son momentos muy velados en el caso de la montaña mágica que persigue a Tazio para admirarlo para admirar su belleza aparentemente Tazio nunca le hace caso pero hay un momento de la novela y que creo que también Visconti pesca muy bien en donde Tazio se da cuenta de que lo está mirando y responde con una sonrisa que yo diría es la sonrisa de quien se siente bello de quien se siente admirado y eso naturalmente es un gancho para Thomas Mann y luego y luego también lo mismo en la montaña mágica relata primero el caso de un compañero suyo de Hans Castor de escuela a quien él de niño admira siempre es una cuestión de solo admiración lo admira y para poderse acercar a él le pide prestado un lápiz y el muchacho se lo presta y le dice pero me lo devuelvas y esa escena se repite con Madame Chochat que es la rusa esta enferma a la que él admira y realmente adora calladamente durante muchos meses ella también en carnaval en esas tradiciones en que se se festeja de esa manera el carnaval en carnaval todo se valía entonces Castor se acerca a ella y en francés no en alemán en francés prácticamente le declara cuánto la admira cuánto le gusta su belleza etcétera pero todo el tiempo la he estado viendo como una repetición de aquel niño del que él estaba enamorado desde desde la escuela desde la escuela elemental ahora yo creo que si pienso por ejemplo en el modo en que se introduce Aschenbach en Muerte en Venecia que repito él es un aristócrata de la cultura dispone de un conocimiento y de una admiración del mundo clásico enorme y si recordamos como entre los griegos por ejemplo era homosexualidad bisexualidad o era en una en una gama en la cual la homosexualidad es un extremo y la heterosexualidad es otro se puede recorrer la vida de cada persona yo así es como interpreto estas estos pasajes de las dos novelas demanda yo no sé si esta represión y también es algo que hay que pensar no tengo la respuesta esta forma de vivir reprimido en su homosexualidad porque lo vivió reprimido no se sabe si tuvo relaciones homosexuales le daba un cierto impulso una cierta vitalidad diferente para seguir luchando contra algo que él no podía vencer yo siento que él luchaba contra eso en ese libro que mencioné el de los elman se llama el libro uno de los hijos era abiertamente homosexual y lo platicaba la esposa sabía perfectamente que era homosexual Thomas Mann pero que no lo no lo ejercía por así decirlo lo apoyaba porque lo admiraba profundamente a su esposo y Thomas Mann nunca lo verbalizó pero en la casa todos lo sabían porque inferían algunas escenas había otra esposa que era se casó pero realmente era lesbiana un hijo se suicidó no sabemos si tenía también resuelto algunas cosas porque parece que la figura del padre era terrible la figura de Thomas Mann como padre era terrible ahora como leía en estos movimientos de Me Too lo atacaría muchísimo a Thomas Mann por sus conductas inadecuadas el hecho es de que yo creo que esta represión que tenía en algunos sentidos también de ser un hijo de una familia muy rica también sabemos que la esposa de repente en las entreguerras le quitaba un poco de alimento a los hijos para dárselo a Thomas Mann para que siga produciendo y no dejase de escribir había una cierta idolatría pero sí siento que estas represiones que tenía y que se van viendo sobre todo en Aschenbach más que en Castro en Aschenbach se ve una persona tan brillante a la vez y tan derruida a la vez que yo creo que retrata muchos momentos de Thomas Mann hay que recordar que esta obra se publicó justo antes de que empezase la segunda guerra mundial y la bella época tan maravillosa que tenían gente adinerada como los Mann empezaba a decaer y yo creo que por eso escogió Venecia que ya era una ciudad que venía un poco trastabillando yo creo que sí que esos dilemas no resueltos de Thomas Mann se infieren y se leen bien en sus personajes más en Aschenbach que en lo que sucede en la montaña mágica ahora algo que es interesante el cólera es una enfermedad que suponemos que es lo que hubo no suponemos perdón está escrito en la muerte en Venecia que mata muchas gentes a la vez las mata a muchas personas a la vez es una enfermedad más comunitaria en cambio la tuberculosis va atacando a cada persona no es una enfermedad que mate mucha gente claro que los mata ahora sabemos y también lo comentábamos porque ya se había declarado que el mundo está libre de enfermedades hace 20 o 30 años la organización de salud en Estados Unidos dijo hemos ganado la batalla contra el cáncer y hemos ganado la batalla contra las enfermedades y ahora empezará una nueva vida se equivocaron pero en la tuberculosis ahora hay un resurgimiento muy importante de la tuberculosis precisamente por lo que decía Antonio Lascano porque el SIDA ha cambiado el panorama de la tuberculosis sobre todo en África y ha hecho que sea una enfermedad nuevamente mortal quiero decir algo antes de darte la palabra Luis Fernando yo creo que inicialmente escogió Thomas Mann la tuberculosis porque visitó a su esposa pero después como podemos leer en este magnífico libro a mí me parece magnífico la enfermedad y sus metáforas de Susan Sontag el número de personas anteriores a Mann y luego posteriores que han padecido tuberculosis de grandes creadores es muy importante tú mencionas en tu descrito a Tchaikovsky podríamos hablar de Kafka podríamos hablar de las hermanas Bronte las tres tuvieron tuberculosis podríamos hablar aquí hice un mejor Orwell también tuvo tuberculosis Munch tuvo tuberculosis Tendal tuvo tuberculosis Kitz tuvo tuberculosis y Chekhov por supuesto Chekhov este gran escritor y médico tuvo tuberculosis muchos son anteriores o coetáneos a Thomas Mann la tuberculosis es una enfermedad que en las épocas de fiebre produce una gran euforia y esta euforia lleva a un cierto delirio y este delirio y esta euforia lleva a crear y a escribir mejor y a introducirse mejor dentro de una persona yo creo que no fue gratuito que haya escogido la tuberculosis a pesar de que me contradigo un poco al haber dicho que visitó a su esposa y de ahí nació la idea pero hay una serie de metáforas muy grandes alrededor de la tuberculosis mencioné siete o ocho grandes personajes que tuvieron tuberculosis y probablemente en las épocas de fiebre que antes no había tantos medicamentos pues lleva una creatividad creatividad más profunda solo quería yo hacer un apunte a propósito de Madame Schorchal la amada de Hans Castor ¿no? con la que intercambia radiografías y ahora que hablabas de Venecia estaba yo pensando yo siempre he pensado que los italianos en general han hecho de la decadencia un arte y Venecia es el epítome de la decadencia entonces en la montaña mágica lo que estamos viendo es una decadencia permanente empieza en el primer capítulo y termina en el último y es una decadencia el final de la novela ya los huéspedes del sanatorio empiezan empiezan a practicar espiritismo a jugar a las cartas oír música etcétera pierden el orden y algo que también se nota allí es como la gente que está confinada pierde la noción del tiempo tal como solemos medirla que las la medimos pues porque salimos a la calle porque tenemos cierto compromiso etcétera pero ellos pierden la noción del tiempo y para él pasan siete años y al final él ya no sabe cuánto tiempo ha estado allí eso me llama muchísimo la atención porque lo veo ahora conmigo que llevo ya cuatro meses encerrado en mi casa he trabajado muchísimo y sin embargo todas las semanas se parecen y si mal no recuerdo La Montaña Mágica tardó en escribirse casi diez años Luis Hernando sí verdad tardó casi diez años en escribirse es una novela que se intercaló con otras y ahí hay observaciones muy interesantes de lo que tú comentas Thomas Mann hablaba de una sociología del sufrimiento ese término él utilizó la sociología del sufrimiento en donde gente letrada y brillante como el profesor Settembrini que fue finalmente el apoderado de nuestro personaje de Castor le decía otras cosas en relación a la enfermedad Castor pensaba que la enfermedad le puede permitir mejorar y Castor hablaba de que todos sus compañeros de lo que estaban dialogando cuando estaban enfermos era de teología era de medicina era de amor era de religión era de sexo era de filosofía y era de muerte o sea que estaban conscientes en ese aislamiento de que tenían que hacer algo y por eso él habla de una sociología del sufrimiento es un término que él acuñó y que es interesante en relación a lo que tú dices y luego como dijiste algo era muy interesante yo sí creo en la serendipia no soy científico como las canos yo sí creo en la serendipia totalmente y hoy en la mañana me encontré un artículo de Antonio Muñoz Molina en Avelia en el periódico El País donde habla de un italiano no recuerdo su nombre Cetic creo que su apellida en donde hace un retrato de la Venecia hace cinco años apenas se tradució al español y él va diciendo cómo ha decaído Venecia al paso de los años habla de cuántos nacimientos hubo en 1950 cuánto en 1980 y cómo la población de Venecia hoy es mucho menor de la que había en otras épocas algo como tú decías de que quizá los italianos tienen caray una proclividad al sufrimiento esta sociología del sufrimiento es más interesante comentarlo Luis Fernando sí claro yo digo es el arte de la decadencia si vemos Roma si vemos Venecia en particular el modo en que se conservan las casas los edificios son siempre decadentes pero viven su decadencia eso es algo que yo les admiro profundamente en cuanto al intercambio de radiografías con Madame Chauchat creo que allí también se está manifestando esa esa tentación de la muerte es decir él quizás podría haberle pedido al médico que le había hecho varios retratos a Madame Chauchat que le regalara uno quizás el médico se la hubiera podido regalar porque se dio cuenta rápidamente que estaba enamorado de ella pero no se queda con la radiografía es decir el esqueleto y los pulmones eso me llama mucho la atención esa disposición a la muerte y luego el efecto de esta canción que se va cantando del Tilo con música Schubert que en realidad es la canción del final del llegar al descanso eterno a la muerte el Tilo es un árbol muy bello muy floreado un árbol muy floreado que protege mucho si mal no recuerdo yo creo que también lo escogió por alguna razón interesante otra cosa que creo que es muy importante y que es también algo que hay que caray pensar cómo estaba adelantado Thomas Mann y tendré que decir posteriormente unas palabras sobre Stefan Zweig porque vivieron realidades similares ahora hablaré un poco de Stefan Zweig pero es muy interesante cómo Castor decide junto con su primo acompañar a los moribundos eso es muy interesante acompañarlos en su lecho mortal el problema de la muerte con dignidad o de la eutanasia es tengo sesgo a mí me interesa la idea de ayudar a bien morir la idea de la eutanasia como tal la idea de la muerte con dignidad y él lo deja entrever pasaban tiempo con los enfermos los acompañaban que yo sí diré como médico que lo que más quiere un enfermo y eso no lo retrata literalmente de forma magistral Thomas Mann lo que quiere un enfermo que sabe que va a morir es que lo acompañan que lo toquen que estén con él que le hablen allí hay un magnífico libro que cito todo el tiempo que se llama La soledad del moribundo de otro autor alemán Norbert Lías en donde habla de la soledad que tienen los moribundos y por alguna razón muy interesante porque no sé si a Mann le tocó ver mucha gente morir él hacía que sus personajes yo creo que cada novelista es un poco unos fragmentos de sus personajes lo es el novelista en sí se retrata en él pues le interesó hacer que Castor los acompañase y evitar que tuviesen tanta soledad eso me interesa me interesa mucho eso se dijo en 1912 ahora estamos todavía debatiéndonos si eutanasia sí si eutanasia no si es legal hablar de morir con dignidad y nos deja un retrato en que nos invita a pensar en la obligación de los sanos así lo digo yo de acompañar a los moribundos en sus momentos finales yo lo digo hoy como médico interesado en el tema que me obsesiona el tema de morir con dignidad no sé cómo hayas leído eso tú Luis Hernando o Antonio Lascano que también sé que le interesa el tema sí estoy de acuerdo y a ese propósito te recordaba cuando hablábamos antes de esto de la novela de Albert Camus La peste y lo que sostiene Camus en su novela es precisamente la necesidad de la solidaridad humana para acompañar a los enfermos es el punto central de toda su novela a mí me parece excelente habría sido bueno también haber podido hablar de esta novela de cambio es interesante lo que dices que a mí también es una novela que me gusta porque ahí hay un médico que es el héroe el doctor Rie y cuando le preguntan muchas personas doctor ¿y de dónde ha aprendido usted tanto? y él responde del sufrimiento eso es lo que responde que es un poco lo que nos invita Thomas Mann del sufrimiento mencioné que quería decir unas palabras de Zweig y si ya nos acercamos al final a ver qué comentas tú Zweig nació seis años después que Thomas Mann murió dos o trece años antes porque se suicidó en Petrópolis en Brasil pero este gran libro de Stefan Zweig que nos invita a pensar en el mundo de ayer se llama libro lo escribió uno o dos años antes de cometer suicidio junto con su segunda pareja nos habla de la decadencia y lo que venía sucediendo en Alemania en la segunda guerra mundial pero yo creo que algo parecido vivió profundamente Thomas Mann entre 1914 y 1918 en la primera guerra mundial que además como ya comentábamos él padeció mucho esas pérdidas que tenía venía de una familia acomodada y eso lo hizo también irse alejando de la Alemania que él adoraba pero son parangones también yo creo que muy interesantes como un austriaco que era Zweig se fue desencantando y profundizando su tristeza su desasosiego al igual que le viene sucediendo a Thomas Mann en sus novelas que finalmente emigra pues forzadamente no sé por qué bien lo hace si es porque su esposa era de origen judío y quiso protegerla o simplemente porque no aguantaba el nacismo la madre era de origen brasileño tenía antepasados brasileños y empezó a ser criticado como alguien que tenía sangre no buena no aria también era brasileña judía la abuela no no era brasileña no judía era brasileña gentil pero y bueno además era la sensibilidad de una persona decente que veía que no podía seguir en un país que estaba cayendo en un espiral de racismo de segregacionismo de una perversidad social pavorosa para mí el caso de Stefan Zweig es mucho más trágico porque al fin y al cabo Thomas Mann logra irse de Alemania bastante temprano no recuerdo si hacia 1929 o 30 primero se va a Suiza y después de Suiza pasa por Inglaterra y finalmente llega a los Estados Unidos en el caso de Stefan Zweig es que él realmente se sintió perseguido todo el tiempo ¿no? tuvo que ir abandonando sus casas una casa tras otra y es lo que lo lleva hasta Brasil los dos me parece que eran los defensores de esa gran cultura alemana y lo que y lo que los deprime a ambos es el modo en que el nazismo envilece a los alemanes los hace olvidarse de lo que durante mucho tiempo construyeron y por lo tanto es la destrucción de esa gran cultura en el mundo de ayer de Zweig eso eso es bien notable y luego en las obras de 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 Thomas Mann escritas de Estados Unidos por ejemplo tenía un programa de televisión de radio en la BBC durante la guerra cuyo título yo lo traducía como oigan alemanes y constantemente se podría considerar que es propaganda de la guerra pero lo que estaba tratando de hacer era recordarle a los alemanes ese pasado de cultura profunda que tenían en lo que estaba en completo acuerdo con Stefan Zweig bueno hay que recordar nada más que Zweig deja a Austria se da cuenta que tiene que dejar cuando le prohíben la puesta en escena que estaba organizando con Strauss de Salomé y de un día para otro es cuando lo prohíben y dice en este lugar yo ya no tengo cabida y se marcha se marcha y dice que es un símbolo de la destrucción de esta cultura tan vanguardista tan refinada tan excepcional de la viena de la secesión pero fíjate a propósito de Richard Strauss el papel completamente ambivo de este gran compositor que por un lado actuó en contra de Thomas Mann para censurarlo aceptó adquirir un papel preponderante en la música alemana durante Hitler y sin embargo es amigo de Stefan Zweig y están dispuestos a poner Salomé es un papel absolutamente ambivo bueno yo si agregaría que Zweig salvó la vida por Strauss Strauss le pidió a Hitler que lo dejase ir ya estaba en la lista de condenados y él se salvó por Strauss Strauss fue el que pidió el permiso para que se fuese Zweig bueno es interesante toda esta serie de comentarios que estamos haciendo porque estamos hablando de las dos Alemanias que vivió Thomas Mann y pues caray cómo fue con sus novelas y sin sus novelas la figura central antinazi como tú estás comentando Luis Fernando entre las guerras y después de la guerra y durante la guerra cuando vivía todavía en Estados Unidos bueno son comentarios interesantes yo regresando un poquito más a lo de Aschenbach a mí durante todo el recorrido de la novela encuentro que era una persona cuya enfermedad era la depresión aunque no lo manifestaba como tal y que se fue enfermando cada vez más a él no lo salvó la depresión como yo decía que en algunas ocasiones la depresión te puede llevar cuando ya la vences a llegar a una época de gran creatividad pero con Aschenbach no sucedió eso me encanta el final ya lo comentamos porque no sabemos de qué murió si me preguntan yo tendría que llenar su certificado causa de la muerte tristeza eso es lo que tendría que poner que no es un diagnóstico muy científico y decirlo en frente de las Cano no creo que le guste mi diagnóstico pero para mí las palabras y la pluma de man lo mataron por tristeza déjame decir algo a propósito de eso yo crecí al lado de una abuela muy culta muy refinada que estaba siempre llena de sorpresas para nosotros porque cuando yo realmente empecé a interaccionar con ella ya tenía 12 o 13 años y recuerdo que una vez estaba en su recámara y mi abuela era de las señoras de antes con armarios grandes cómodas espléndidas y recuerdo que abrió un cajón de una cómoda para acomodar algo probablemente íbamos a ir de viaje y viajar con ella era viajar con esas petacas ropero como las que usa la mamá de Tatsio cuando está en las estaciones de tren y cosas así y recuerdo que de repente vi una caja y le pregunté qué hay allí y me dijo mi mortaja porque mi abuela pertenecía a esa generación de las personas que tenían una sábana bordada bendita para como mortaja para que la mortajaran en ella y para la idea de bien morir que es algo que hemos olvidado por completo un amigo médico que quiero muchísimo que seguramente tú conoces bien Arnoldo José Luis Soto que es una persona espléndida una vez comentó en una cena aquí en casa que ya había había estado leyendo sobre qué era lo importante en el momento de la muerte y que se percataba que lo que muchos enfermos querían ya moribundos era que les tomaran de la mano y me acordé de esta idea del bien morir que es algo que ahora te mueres en un hospital o te mueres aislado solo y lo estamos viviendo de una manera muy trágica con la pandemia y que yo creo que se explica muy claramente el temor de tantas personas de ir a un hospital porque ni sus parientes ni sus seres queridos quieren que mueran lejos de ellos ni ellos quieren morir sin el consuelo de alguien que esté a tu lado ¿no? Bueno eso que dices lo retrata muy bien Norbert Elías en este gran libro que se lo recomiendo al público que se llama La soledad del moribundo editado por el Fondo de Cultura Económica y él ahí dice que los moribundos lo que quieren es que se les haga saber que están vivos que se les toque que se les hable que se les coja las manos y que los acompañen lo que quizás facilite un poco el trance hacia el final seguramente si lo facilita porque lo que ahora estamos leyendo y a mí también me ha gustado reflexionar al respecto esto de morir en tiempos de la pandemia sabemos que mueren mal que mueren solos mueren a veces con una pequeña computadora viendo a sus familiares o ni se enteran que llegó la muerte porque estaban sanos y de repente ya están intubados este pequeño comentario me remite a lo que decía nos invita Thomas Mann a pensar en cuál es la obligación por medio de Castor de su primo creo que se apellida Simmons el primo no recuerdo estar con los moribundos otra canción interesante de Thomas Mann hay una tradición budista de una escuela budista no sé cuál y también entre los cristianos entre los católicos de ir a acompañar a los moribundos que yo lo encuentro extraordinariamente humano no sé decir cuál pero esa es la misión de esa orden entre los cristianos y de esa supongo que se puede hablar de una orden también hay dos puntos que yo quisiera tocar antes de pasar a las preguntas que se han acumulado mucho alguna vez tres puntos uno me sorprendió hace muchos años leyendo el Times Literary Supplement de un había habido una discusión sobre muerte en Venecia y de repente escribe un caballero que no da su nombre y dijo yo fui Tazio yo yo fui este yo fui ese jovencito que claro en la película ese dijo de esta mujer extraordinaria de una belleza como estatua ¿no? de Silvana Mangano dice y vivo con su compañero era una pareja homosexual vivían en Londres y entonces de repente la novela y la película cobra una realidad así muy muy peculiar y también probablemente en el Times Literary Supplement recuerdo una entrevista que le hacen a Jean Genet y él habla de cómo se crean mundos cuando hay estos universos cerrados y él decía y él decía que Thomas Mann le había impresionado mucho en La Montaña Mágica seguramente cuando escribe Notre Dame de Flair ¿no? donde hay todos estos mundos paralelos que se escriben que se crean adentro de la prisión con amores con odios con muerte con posibilidades de salvación y demás ¿no? y finalmente un punto que a mí siempre me ha llamado mucho la atención esta obsesión que uno lo encuentra en Shelly y lo encuentra en bueno en Jericó el pintor esta obsesión por la decadencia por la podredumbre por cómo es un mundo que se va destruyendo aunque sea en una balsa o aunque sea en sí mismo ¿no? Jericó cómo pintaba esa gangrena que le fue consumiendo el brazo y es mucho lo que ve uno en el caso de la montaña mágica y desde luego en el caso de la muerte de Aschenbach tal como la pinta Visconti con el maquillaje escurriéndole por el rostro mientras está en la silla de la playa en el lido ¿no? y el punto final que quería mencionar que siempre me ha llamado mucho la atención Thomas Mann tenía bueno su hermano Heinrich que escribe es el guionista que escribe el ángel azul donde también ve uno a un profesor muy distinguido que cae termina siendo un bufón un payaso por el enamoramiento que tiene con la con esta actriz de cabaret ¿no? y es una cosa equivalente a la muerte de Aschenbach ¿no? esta pérdida de la dignidad pérdida de todo por un amor que finalmente es imposible tenemos muchísimas preguntas y muchísimos comentarios si les parece bien pasamos a ellos no sé si quieran agregar antes de algo antes de que pasemos a preguntas y comentarios Luis Fernando Arnoldo no es que podríamos seguir hablando más vale que ahora ya corto bueno entonces a ver don Enrique Flores hace una observación de Aschenbach se contamina comiendo fresas con un vendedor ambulante en la playa del hotel no pescado nunca es claro en la novela que es exactamente lo que lo enferma pero si puedo decir que la princesa vivezco por poco y se muere precisamente por comer fresas contaminadas en Shanghai en un viaje que hizo esto lo sabemos por su por su biografía Tachi y su familia no son rusos son polacos la la muerte de Aschenbach siempre siempre don Enrique Flores un gran compositor en la novela es físicamente es compositor en la en la película que fue lo que ocasionó este intento de Alma Mahler de de demandar a los productores porque decía que se estaba reflejando la vida de Mahler es físicamente resultado del contagio pero lo más relevante en el conflicto creativo existencial y el desasosiego de este artista no se puede hablar propiamente de un enamoramiento homosexual sino del anhelo de la belleza pura inalcanzable lo que consume al personaje bueno está ese comentario que hacía Luis Fernando desde un principio el personaje no se entera de la epidemia en la playa del hotel sino en un banco con un funcionario el inglés bueno hay hay muchos indicadores no de Mónica López Velarde una amiga compañera el para el doctor Luis Fernando Lara hay un gran simbolismo en el ascenso a la montaña mágica de Hans Castor no cree algo así como entre más altura el abismo es más profundo la atracción por el abismo del romanticismo alemán puede ser sí bueno primero una disculpa por haber hablado de memoria a propósito de las fresas y el pescado tiene razón el señor que hizo las aclaraciones en cuanto a esto último es un aspecto que no tocamos pues porque tampoco se trataba de que nos concentráramos en el tema de la enfermedad pero es que la novela está llena de símbolos y uno de los símbolos es precisamente el de la montaña mágica yo debo decir que a mí el haber traducido el título al español como montaña mágica no me parece lo más correcto yo habría traducido la montaña hechizada porque pues en español hacemos diferencias entre los hechizos la brujería y la magia propiamente ¿no? y en este caso para mí es la montaña hechizada porque hay en la tradición popular alemana que se ve por ejemplo desde el flautista de Hamelin que hay una montaña a la cual se ven atraídos los jóvenes y cuando llegan los jóvenes desaparecen en ella ese es uno de los elementos simbólicos es decir si nos si debe costar muchísimo trabajo porque la novela en la traducción al español tiene ochocientas y tantas páginas debe costar muchísimo trabajo ir encontrando todos los pasajes que hay en la novela en donde hay símbolos ocultos ya Arnoldo señalaba el caso de la elección de los nombres ¿verdad? el haber elegido ciertos nombres que se pueden descomponer en alemán para señalar ciertas características lo mismo el juego con los números la novela tiene siete capítulos y el siete y el tres están funcionando constantemente dentro de la novela luego tenemos el simbolismo del Tilo que es lo mismo el Tilo como lugar lugar del descanso del descanso eterno luego tenemos la ensoñación que tiene Hans Castor durante una tormenta de nieve en que casi pierde la vida todos estos son elementos profundamente simbólicos que pues aquí realmente no no teníamos que tratar pero que merecería un estudio más cuidadoso de la novela parte por parte muchas gracias un comentario para ti Arnoldo de Doña Consuelo Shufani Frida Frida Kahlo desde luego produce bajo dolor físico y anímico la producción esa exacerbación de la creación bajo los dolores físicos y anímicos sí bueno en general el dolor físico paraliza un poco más que el dolor anímico en Frida Kahlo que es un personaje y estoy de acuerdo con la observación es un personaje fundamental en la vida de la creación creo que es además la pintora más cara del mundo como mujer creo que es la que ha alcanzado los costos más caros en el mundo ella pues sí con todas las cirugías de espalda que creo que fueron 20 o 25 cirugías que tuvo y en todos esos cuadros que tiene con agujas en el cuerpo sangrando los hizo bajo el dolor pero ella tuvo más dolor del alma yo creo por el desamor y por el maltrato que tenía de su pareja que el dolor físico claro que la acompañaba a su pareja y la llevó a San Francisco y la llevó a otros lugares para que la ayudasen pero ella tenía una combinación de los dos dolores mi experiencia como médico es que el dolor físico paraliza y el dolor anímico en un principio paraliza pero posteriormente te da la posibilidad de salir adelante de crear más los poemas sobre el desasosiego de Pessoa nos hablan de eso siempre habla de tristeza de desesperanza de dolor del alma y es lo que lo lleva a ser una creación tan espléndida pero claro estoy de acuerdo que el dolor físico también te permite construir muchas gracias de doña Alma Minerva Leal Benavides está suscrita a la página del Ateneo Véneto y le acaban de compartir un documento que registraron la peste en Venecia en 1376 aproximadamente hubo muchas oleadas hubo muchas oleadas de la peste y de hecho en buena medida llegaban primero o a Sicilia o a Génova por ser puertos de una enorme importancia ya comentábamos que la epidemia a la que se refiere Thomas Mann en muerte en Venecia en realidad llega a Palermo y de allí con esta capacidad que solo los grandes creadores tienen la transforma en cambia el lugar transloca el lugar y transloca el dolor colectivo en esta decadencia de un solo personaje que es Aschenbach también de Doña Alma Minerva Leal Benavides es higiene alimentación nutritiva y aislamiento en un enfermo de tuberculosis supongo que se refiere a la montaña mágica sí pero bueno mencionaron la palabra peste lo que había en Venecia no era peste aunque aparece una vez la palabra peste si mal no recuerdo porque insisto que lo releguí con cuidado la gente confunde peste con con cólera son cosas diferentes la peste es otra enfermedad que se suponía que eran ratones la que lo transmitían ahora ya tampoco lo sabemos y son gérmenes diferentes pero la peste no es lo que sucedió en la muerte en Venecia y lo que agrega sí a la tuberculosis cuando no había fármacos así se trataba eso es así aquí en lo que ahora es el Instituto de Enfermedades Respiratorias no había medicamentos tú dijiste yo diría agregando lo que tú comentabas Nascano que el mundo también se puede dividir en dos antes y después de los antibióticos antes de Fleming que fue el primer antibiótico que se hizo pues la gente se moría de cualquier cosa antes no había fármacos para la tuberculosis y ahora la tuberculosis también como comenté caray ojalá y sirviese el tratamiento que propone la amable escucha pues no ahora la tuberculosis se ha vuelto un demonio sobre todo por el SIDA por el VIH no es un nuevo demonio la tuberculosis hay una puesta de ópera que tuve la suerte de ver de la traviata en en París en la Bastilla donde dice que la dicen que la diferencia entre la Bastilla y el Titanic era que el Titanic tenía una buena orquesta pero la verdad es que ponen unos montajes espléndidos y me acuerdo de un tercer acto de la traviata en donde se levanta el telón y lo que ve uno son muchas camas separadas con monjas que están atendiendo a los pacientes y ahí es donde Violeta finalmente muere en lugar de morir en su casa como en su departamento como en las puestas tradicionales y cuando hablabas tú de este fervor que la gente siente con la tuberculosis cuando Violeta se muere en el último acto de la traviata es precisamente así dice renace renasco se desaparece el dolor y pum se muere en ese momento ahí le dura muy poquito unos cuantos compases esa revitalización por la tuberculosis así le pasó a Moulier también como sabemos y se murió en la puesta de escena creo que del enfermo imaginario hemoptisis hemoptisis significa toser sangre él murió por tuberculosis murió en el escenario y murió seguramente por tuberculosis en esa gran obra que es el enfermo imaginario que tiene grandes burlas de los médicos a los cuales ahora no voy a hablar de ella pero se murió tosiendo sangre Moulier creo que siglo XVII Moulier creo pero esa es una buena manera de morirse un artista se debe a su público finalmente de Juan García Tapia Castor no está enfermo pero se queda en el hospital por la francesa Chauchat Chauchat por Madame Chauchat sí bueno se queda en los tachos pero también yo diría que prensa que enfermizo te estamos perdiendo Luis Fernando ¿por qué hace el dolor? por favor es claro pero ya Castor desde un principio tiene un espíritu enfermizo en el sentido de no en el sentido de que se va a enfermar sino que tiende a a a la morbosidad yo es tal como lo interpreto ya medio se interrumpió un poco la conexión ¿quieres repetirlo por favor Luis Fernando? a ver a ver si ahora si me oyen bien que digo que claro Castor se queda en el hospital esperando a Madame Chauchat pero ya desde antes él había ya tomado la decisión de quedarse allí por un tiempo indefinido es decir las tres semanas que había planeado pasar allí muy rápidamente se convence de que prefiere quedarse allí hay algo que hay que tomar en cuenta que es que en el fondo la novela es una novela filosófica y tiene una gran cantidad de excursos digamos a base de las conversaciones con Settembrini y con Nafta y al final con Minher Peppercorn entonces es todo ese proceso de Hans Castor de aprender cosas se pone a estudiar en biología se pone a estudiar en biología es el interés suyo por ir aprendiendo las cosas a las que lo iban retando estos dos grandes personajes Settembrini y Nafta y al final Peppercorn entonces había muchos motivos para que Castor prefería quedar muchas gracias de Renato Vargas hablan de Thomas Mann de Camus con La Peste y otros pero nadie se ha ocupado de Los Prometidos de Manzoni normalmente mal traducido el título como Los Novios hay una espléndida edición de la UNAM en nuestros clásicos que es aparentemente la única que traduce bien el título Arnoldo Krauss hace el paralelismo de la zona y menciona al Bérgamo del COVID-19 en la novela de Manzoni La Peste azota Milán otra vez la misma zona coincidencia sin dudas las razones de las epidemias fueron diferentes y bueno yo creo que la epidemia y la pandemia más grave que enfrentamos los seres humanos somos los seres humanos perdón por mi visión tan escéptica pero me gusta el comentario que hace yo creo no sabemos del origen de esta pandemia actual pero sí en todas yo creo que hay un papel desafortunadamente importante en el juego que hace el ser humano entre nosotros entre la comunidad más grande y por supuesto con la naturaleza las epidemias y pandemias no son gratuitas de las personas que más han interesado por la bioética que es una disciplina que a mí me interesa hay un ecologista norteamericano que en 1950 1960 afirmaba que el ser humano es el cáncer de la tierra es una oración que me gusta repetir mucho él se llamaba Aldo Leopold que curiosamente murió tratando de apagar un incendio en el área de San Diego porque él era un gran ecologista y esto que comentan de epidemias y pandemias bueno hay que pensar en todas las epidemias y pandemias cuánto tiene que ver el ser humano y la génesis de ellas me gusta el comentario que hace ahí yo diferiría como biólogo fuertemente porque ciertamente con el comercio la ruta de la seda cómo distribuye la peste el problema del tráfico de especies silvestres cómo ayuda por ejemplo a que no solo estemos en contacto con especies animales raras y no sabemos todavía para el caso de las plantas y claro al comprar o al traficar con una especie exótica pues estamos también traficando con sus patógenos pero la verdad es que la biosfera es extraordinariamente oportunista y de igual manera por ejemplo el caso que me gusta mucho poner como ejemplo es el de el escudo heráldico de la ciudad de Valencia que tiene murciélagos porque los murciélagos se han adaptado perfectamente bien a los medios urbanos los cuervos que son animales brillantísimos verdaderamente inteligentes han cambiado su conducta adaptándose a los medios urbanos sin ningún problema los pichones que son probablemente junto con los turistas la peor peste que tiene que enfrentar Venecia las palomas se han modificado sus conductas es decir hay una relación en ambos sentidos ¿no? de que los humanos afectamos al ambiente pero también el ambiente invade los medios urbanos que son inevitables una vez que tenemos sociedades ¿no? pero ese es un problema que tendremos que tocar en otro momento pero tú quieres decir algo Arnondo por favor sí no entendí en qué difieres pero con lo último que dijiste perdón Antonio me parece una visión un tanto creacionista lo que tú dices en que el ambiente nos agrede y nos modifica algo así diste a entender es una visión un tanto trompiana lo que acabas de decir no me estoy vengando pero no estoy de acuerdo con lo que dices no, no, no lo que digo es que no creo que los humanos seamos el cáncer de la tierra es una frase muy efectiva yo creo que es una frase que bajo ciertas condiciones tiene se puede aplicar pero a lo que me refiero es que el ambiente natural no es una entidad pasiva que esté sujeto a los excesos de las sociedades humanas especialmente las que tienen patrones de consumo exacerbado sino que de manera natural las plantas los animales van a estar acercándose a los medios urbanos de una manera constante y se adaptan a ellos sin ninguna dificultad el arwinismo allí es es implacable ¿no? Pero ahora sabemos que los canales de bien en esta época sin seres humanos y sin trastatlánticos que son como rascacielos han regresado muchos peces aparentemente han regresado delfines y los canales se han poblado nuevamente de animales ahorita que no hay estos tremendos rascacielos como le llaman a los trastatlánticos que llegan entonces yo creo que aquí sí habría que diferenciar digo estamos saliéndonos un poco de tomas no tanto entre catástrofes y calamidades calamidades son los daños que le producen el ser humano a la tierra catástrofes son los eventos no programados en que la tierra hace sus ciclos de maremotos de tsunamis y de otras circunstancias que son por los cambios naturales de la tierra pero hay una serie de devastaciones que le llamaremos calamidades no es un término mío producidos por el ser humano es una pequeña discrepancia Antonio nada más pero yo en eso coincido contigo digo el caso concreto son los manglares los manglares son de una riqueza biológica maravillosa los destruimos para hacer hoteles de super lujo y playas artificiales y el resultado es que ahora expones toda esa zona a la devastación que puede causar un huracán yo creo que estamos básicamente de acuerdo y si no nos da para otra discusión espléndida de un viernes viral de doña Eréndida Jara es muy cierto lo del problema de los antibióticos que no existían creo que estamos llegando a lo mismo con las multiresistencias ¿quieres agregar algo? Sí, claro en los últimos años una de las causas fundamentales de muerte es el mal uso de antibióticos y la resistencia a los antibióticos en muchos países los médicos no prescriben antibióticos y en México lamentablemente se prescriben excesos antibióticos se calcula que este año murieron los 800 mil personas me puedo equivocar en la cifra por resistencia a antibióticos se dice que si sigue así el mal uso de antibióticos en las terapias intensivas y en muchos hospitales del mundo en los próximos años 6 o 7 podrán morir 10 millones de personas por el mal uso de antibióticos y por la resistencia a los antibióticos que digamos no solo es la alteración de la flora perdón de las bacterias patógenas en el ser humano que sino que se extiende a la naturaleza me parece muy adecuada la observación que ahora hacen muchas gracias y ese es un comentario también de doña Eréndira Jara para ambos las grandes obras productos del delirio esto es fantástico qué teoría tan interesante veremos que salgan buenos títulos de la actual pandemia este créanme que preferiría no tener un poema una sinfonía una novela con tal de que no estuviéramos padeciendo lo de la pandemia pero tiene usted razón aunque hay que mencionar un caso aquí concreto el SIDA que es aterrador no ha producido hasta ahora ningún gran ninguna obra de teatro hay un par de películas razonables pero no conozco ninguna buena novela ninguna obra de teatro que nos haya dejado hay la adaptación que hizo Susan Sontag de la enfermedad como una metáfora cuando habló del SIDA como una metáfora pero es un libro bastante malo comparado con el primero no sé si ustedes conocen algo mejor en el caso del doctor Fausto también de Thomas Mann claro en donde precisamente la prostituta que es la mariposa que es el enviado del diablo es lo que lleva a Adrián Leverkus a crear sus mejores obras musicales sí sí absolutamente sí claro es una ópera de Britain que es sobre la muerte en Venecia hay una ópera escrita por Britain si mal no recuerdo sí 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 y estaba pensando en Catherine Ann Porter el jinete pálido ¿no? este que es un relato de de la pandemia de influencia de 1918 ¿no? si hay una gran novela de Brodsky se me fue el título de la novela de él como enfrenta su muerte lo puedo recordar es de Anagrama él se pide a Brodsky donde habla del Sida cómo contrajo el Sida y cómo va muriendo el Sida yo creo que dejó de escribir una semana antes de morir es una gran novela luego la puedo buscar y la dejo acá para que quien la quiera leer la lea pero sí es una gran novela Toño sobre el Sida Brodsky se pide al autor sí incidentalmente eso me faltó decirles pedirles antes que si ustedes tienen algo que sugerir como lectura posterior nos lo mandan y lo fuimos a la página del colegio así se ha hecho en otros viernes virales y funciona maravillosamente bien de Anabel Aranda pregunta ¿es verídico el dato de que tardó 12 años en escribirse La Montaña Mágica? Bueno es lo que han dicho los historiadores de la literatura y los críticos no podría yo asegurarlo pero es lo que sabemos sí sí perdón perdón sí sí digan digan no adelante adelante de Aidez Zavala también una compañera del Colegio Nacional habla de la novela Salón de Belleza de Mario Bellatín que es sobre VIH Sida que no conozco perdón muchas gracias de Doña Mireya Vargas totalmente de acuerdo que como sanos tenemos la responsabilidad de ayudar a bien morir a nuestros congéneres de David Lab debe ser Dani David Lab una pregunta ¿quién es el autor de Soledad del Moribundo? Arnoldo por favor Norbert Elías Norbert el apellido es Elías y es Fondo de Cultura Económica esta nueva colección muy bonita que se llama Tezontle la volvieron a editar muy buena muy buen ensayo extraordinario de un niño de 7 años si no vamos a tener en la mesa redonda de hoy un participante transexual porque en una mesa pasada tuvimos una colega no hasta donde se no está en los planes de ninguno de ustedes dos ok de Ana Ceballos una pregunta para un comentario para Luis Fernando Lara me llama la atención como Thomas Mann nunca desperdició una sola palabra como si su libro fuera un concierto en el que cada instrumento cuenta si yo creo que desde el punto de vista del estilo y del conocimiento del alemán todas las obras de Thomas Mann son de una de una calidad de un de una sí una precisión una sintaxis muy complicada por cierto porque al fin y al cabo sigue escribiendo más o menos como con la sintaxis del siglo XIX ya no se puede comparar con la sintaxis de autores modernos pero sin duda Thomas Mann desde el punto de vista de la lengua es uno de los grandes creadores alemanes muchas gracias de Ennio Cano es una pregunta relacionada no han mencionado la erudición musical de Thomas Mann lo que explica algo de Schubert de la inclusión de Schubert en sus novelas aquí yo quisiera mencionar el gran gran biógrafo de Thomas Mann es Donald Prater que escribe un libro detalladísimo una biografía detalladísima pero además editó otro libro muy bonito de las cartas de Rilke y Stefan Zweig de las cartas que se cruzaron entre Rilke y Stefan Zweig de Euskado del Río sin embargo Roma y Venecia son antagónicas sucesivas y de vocación e inspiración diferenciadas Roma católica Venecia mascarada anárquica Rosa Cruz ambas dispuestas a cobrar un cuarto de libra bueno el cuarto de libra es en el mercader de Venecia y si es un reflejo de lo que pasaba con este comercio internacional y esta comunidad tan cosmopolita que había en Venecia pero no se olvide que también había un barrio judío absolutamente deslumbrante en Roma que estaba totalmente integrado hasta antes del hasta antes del fachismo de Armando Aguirre dos preguntas felicidades y un abrazo a los tres muchas gracias su pregunta en su opinión es una pregunta para ambos para Luis Fernando para Arnoldo para Arnoldo para Luis Fernando en su opinión los protagonistas de ambas novelas sufren una transformación de conducta volviéndose más humanos como en la cinta hechiza del tiempo saludos a mis amigos del seminario de bioética que están escuchando esta mesa redonda si bueno yo respondo Luis Fernando yo siento que la enfermedad si humaniza a las personas no creo que haya sido consciente Aschenbach de que estaba enfermo es un buen estoy pensando en voz alta no él se sentía que estaba decayendo y que su productividad intelectual y literaria estaba disminuyendo pero no creo que él haya tenido conciencia de que estaba enfermo y para nosotros que lo vemos y vemos cómo se comportaba pues si tenía cierta enfermedad que yo ya me haría depresión ansiedad y unos problemas de identidad no resueltos que finalmente pues caray no es una enfermedad pero si es algo que mella un poco la vida y yo creo que cuando enfermas y la vulnerabilidad la idea de la vulnerabilidad emerge y sabes que no todos para siempre y que tienes la posibilidad de morir pues si te acercas un poco más al ser humano te envuelves un poco más en ti y te das cuenta que ves a personas a tu alrededor que son resilientes y que a partir del dolor y de la enfermedad cambiaron y mejoraron su persona yo creo que si se humanizan en algunos momentos algunos de los personajes de las obras no sé qué piensas Luis Hernando sí en el caso de Hans Castor evidentemente por eso es por lo que muchos la han comparado con las penas del joven Perter en el sentido de lo que se llama en alemán los Bildungsroman es decir novelas pedagógicas en donde se va construyendo el ser humano a base de la enseñanza que va recibiendo decíamos a partir de Setembrini de Gnafta y finalmente de Minher Peppercorn se construye Hans Castor un jovencito que acababa de estudiar ingeniería de una familia acomodada que no tenía necesidad de trabajar para vivir y durante su estancia en el sanatorio va aprendiendo y va cayendo en ideas realmente profundas muy importantes de modo que si evoluciona mucho el personaje perdón Luis Hernando acabas de mencionar algo en lo que yo nunca había pensado que es Hans Carlsson era ingeniero que es una disciplina muy fría en principio muy restringida por reglas muy precisas de la física de la matemática de la geología y si algo es desbordante en la montaña mágica son precisamente las pasiones humanas para las que no tienes una ecuación no puedes tener un modelo matemático nada que se parezca ¿no? Sí yo creo que él también había sido ingeniero pues porque allí lo condujo el ambiente familiar venía de una familia de comerciantes muy rígida muy muy pragmática y probablemente decidieron que eso era lo que le convenía estudiar estudió iba a ser ingeniero naval pero la verdad lo tenía sin cuidado esa ingeniería y por eso muchas veces el personaje de Centembrini de un modo un poco un poco irónico siempre lo trata de ingeniero y le dice es que usted tiene que regresar a construir a construir las cosas que debe hacer ¿no? Claro es que pensé ingeniero naval y pensé en Hamburgo ¿no? por Thomas Mann como claro creo que es el puerto más importante de Alemania si no me si no me equivoco hay una pregunta adicional de don Armando Aguirre ¿creen que el COVID-19 propicia el surgimiento de creaciones literarias como la montaña mágica o muerte en Venecia? Gracias y muchas felicidades para ambos allí habrá que esperar que ocurre de doña Mayra Torres es un comentario muy profundo recientemente murió mi hermano y en su agonía lo único que anhelaba sin poder hablar era que estuviéramos a su lado aunque estuvo gran tiempo en soledad en terapia intensiva pero aguantó hasta su muerte natural nada de muerte asistida no apoyo esa idea muchas gracias doña Mayra por compartir un comentario tan profundo con nosotros que no sé si quieras tú agregar algo Arnoldo bueno realmente el problema de la muerte no es el que ya se murió el problema de la muerte es de los que están vivos los que están viviendo la muerte de la otra persona el problema del proceso de morir es estar con la persona que va a morir sea por vínculos religiosos si así se entiende que es como debe finalizar la vida o sea por muertes precipitadas por médicos si se cree que la eutanasia es una opción médica y humana válida pero estoy convencido que se muere mejor la gente cuando se la acompaña dije acompañar una gran palabra y que el dolor de los deudos es menor cuando se acompaña a las personas a morir y se está con ellos hay muchos testimonios al respecto y el duelo se elabora mejor y la tristeza es menor cuando se estuvo en el momento que hay que estar cuando se acompaña me recordaste la ceremonia de no la ceremonia no es un mortre dice una muerte muy dulce de Simone de Beauvoir este que es exactamente el punto ¿no? si es exactamente el punto y bueno también se dice que los muertos siguen vivos mientras que se les recuerda en esa gran novela del jardín del jardín de los Finzi Contini del auditorio los muertos jóvenes es decir los que tienen poco tiempo de haber muerto tienen tumbas limpias tienen tumbas con flores tienen tumbas con piedras sobre el sobre el féretro cuando eran judíos los muertos y eran muertos que se les recordaba y que en teoría no acababan de morir porque los recordaban y la gente se sentía bien acompañándolos y estando con ellos a diferencia como le explica el padre a la chiquita cuando la lleva al panteón para conocer un panteón de los muertos de hace 20 40 50 80 años que ya no tenía nadie quien los recordase y el proceso de muerte se acabó ahí porque las tumbas ya estaban arruidas ya estaban empobrecidas entonces el problema del muerto no es del muerto es de cómo se queda la gente si acompañó si no acompañó si estuvo o si no estuvo ya sea desde un punto de vista religioso o desde un punto de vista de entender el derecho de morir con dignidad muchas gracias de doña Alma Minerva Leal Benavides es un comentario que se aplica a Estefan Suay que se aplica desde el Tomás Mann es el caso de Ortega y Gassetto Miguel de Unamuno cuando subió Franco al poder o el caso de García Lorca también los tiranos detestan la cultura eso es algo que hay que tener presente de Viernica Alegre que también es una amiga muy querida quiere comentar que ese ambiente de decadencia en Venecia también se puede encontrar en el cuento La barca o Nueva visita a Venecia de Julio Cortázar en donde me parece que la brutalidad de la historia contrasta con la imagen romántica de los gondoleros yo debo confesar que ese cuento de Cortázar no lo en realidad conozco muy poco a Cortázar no sé no yo no conozco el cuento tampoco no lo he leído yo debía haberlo leído pero no me acuerdo de don Enrique Flores otras lecturas nos pueden hacer ver esta gran novela como la catarsis de un escritor por una homosexualidad reprimida insisto en que el tema es otro y que debe leerse desde otra perspectiva el autor muere triste quizás de la tristeza de constatar que su camino recorrido fue seguramente muy contrario a sus instintos y a sus sentidos no obstante deja atrás una gran obra está hablando de muerte en Venecia sí en realidad hay que recordar que esta mesa redonda tiene como este diálogo entre un médico espléndido y un lector un escritor un investigador espléndido tiene como tema explorar lo que hay en un creador en el que se mueve en un ambiente de la enfermedad dada las circunstancias en que estamos encerrados ahora perdón perdón concuerdo con el comentario del señor Flores la homosexualidad no es el tema central no lo es pero sí lo es la desazón que sufre esta persona por no encontrar lo que él necesitaba a Aschenbach para seguir creando para seguir regresando a la vida se ató a un jovencito y eso acabó siendo un desastre yo nunca quise decir que era el tema central yo creo que él muere porque no acabó de encontrarse y donde él creía que se iba a encontrar con el amor a Cetazio pues fracasó pero insisto yo dije que para mí el diagnóstico de defunción de Aschenbach es tristeza es no es una idea nada más es una idea no 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 pero es es muy conmovedor como lo describes de doña Laura Patricia López dentro de esta es una pregunta bueno para ambos en realidad de Laura Patricia López dentro de las obras de Mann ¿qué tan marcada es su tendencia hacia las novelas de aprendizaje el Bindum Tromann? si conociera yo toda la obra de Mann podría responderlo adecuadamente yo creo que la más evidente es esta de la montaña mágica porque bueno esto no sucede en Muerte en Venecia tampoco sucede en los Budenbrock y en el caso de doctor Fausto es más que nada la discusión en torno a la creación artística ese es el tema central de la obra cómo se produce la obra de arte vista en términos de la música pero de lo demás no querría yo afirmar algo así bueno hay una novela de Thomas Mann yo la leí en inglés nunca he sabido cómo se podría traducir The Holy Sinner el pecador santo el pecador sagrado que es la historia de un papa que es producto de un incesto que es hijo de un incesto de dos hermanos muy bellos y me acuerdo perfectamente bien cómo empieza la novela porque después de muchos años de ausencia de un papa todas las campanas de Roma empiezan a sonar solas al unísono porque finalmente la cristiandad tiene un papa y el papa es producto de un pecado pero es tan santo que puede rescatar gente del infierno hasta que Dios le pone un hasta aquí bueno nunca aquí es claro si es Dios o el diablo el que le ponen un hasta aquí por andar despoblando los infiernos no allí si no se ve esto como tal de Consuelo Shufani creo que Sor Juana terminó contaminada por la peste ya que la obligan a ir a cuidar a los enfermos que pueden decir no yo no no conozco el final de Sor Juana no sé sí eso he leído no sé si la obligaron o ella misma escogió ir a cuidar a los enfermos bueno hay una vocación ahí de ayuda muy clara que uno ve en el personal de salud actual bueno en el personal de salud en general que es absolutamente admirable de Norma Olmedo ¿qué opinan de Claudia Chochat de Madame Chochat Luis Fernando que elaboraste tanto al respecto? bueno es que digamos Madame Chochat es un personaje apenas delineado ¿no? es una es una es una mujer rusa casada con un funcionario ruso pero el funcionario ruso vive en Dagestán ella tiene tuberculosis la mandan al hospital en el hospital pues parece ser al principio una mujer descuidada enfurece mucho a Hans Castor que cada vez que entra al comedor azota las puertas y es lo que le llama la atención de ella hace un un esbozo de su aspecto físico que es un aspecto muy muy asiático y luego durante su conversación en Carnaval que es la conversación más completa que tienen entre los dos pues ella juguetea un poco coquetea un poco con Hans Hans Castor siempre guardando su distancia lo que es muy notable es como al morir Minher Peppercorn que era el amante de Claudia y realmente quien en ese momento parecía que la sostenía está allí Hans Castor quien lo acompaña en su muerte y Peppercorn le dice a Castor ya termina de aceptar que estás enamorado de Claudia y él lo acepta y Claudia está oyéndolo de cerca entonces se acerca a él le da un beso en la frente y allí termina toda la relación porque ella una vez que muere Peppercorn ella desaparece entonces no le veo muchísimo volumen al personaje más bien es un personaje que transcurre que le da sentido a la vida de Castor pero no veo que lo desarrolle mucho muchas gracias y finalmente de Ennio Cano nos hace un recordatorio no olvidemos a García Márquez en los tiempos del cólera por supuesto ¿no? bien este pues hasta aquí las preguntas tenemos muchísimos saludos y comentarios y como siempre ocurre me voy a permitir leerlos de María de Jesús Rangel Alvarado de Monterrey de Moses Vargas Terán de Cuernavaca de León Paz Good Evening nos escribe desde Atlanta en Georgia de a qué bonito apellido de Raquel Raskolnikov del Estado de México si de verdad se apellida Raskolnikov no hay que olvidar que en Crimen y Castigo también está presente la idea de la peste y el encierro ¿no? es esta cosa de cómo vive prácticamente en un armario Raskolnikov este de Guillermo Vega Valderas de Santiago Miahuatlán Puebla de Carlos Tirado del Estado de Veracruz de María Silva Vaquieri desde Argentina de Lola López desde Chiapas de Juan García Tapia desde saludos y muchas gracias a ambos desde Morelia de Héctor Francisco desde Iztapalapa de Anabel Aranda desde El Paso Texas de Alma Miner Baleal Benavides desde Monterrey de Fabiola Ramírez Corona desde San Martín Tesmelucan en Puebla de Luis Ramírez desde Oaxaca de Víctor Manuel Herrera de Azcapotzalco de Edith Parragán Edith Parragán desde Michoacán de Marcos Carrillo Sánchez de la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato de Luz María Santoyo Torres con enorme placer y saludos desde Coyoacán de Armando Escobar Zavala desde Acapulco Guerrero de Marco Vinicio Rodríguez desde Tonantzintla en Cholula Puebla el Observatorio de Carmen Granados Piña desde Coajimalpa de Cristina Piña escuchándonos desde Guaymas de María Cecilia Vásquez maravillada desde Monterrey de Cecilia Andrade saludos desde Sao Paulo Brasil de Silvio Hernández saludos desde Mérida de Elio Benítez desde Tarija Bolivia de Oscar Alonso Iglesias desde Tijuana de Silvia Hernández muchas gracias por comentar estos libros y estar haciendo comparaciones con la pandemia que estamos viviendo saludos desde Mérida de Mayra Torres de Ciudad Victoria Tamaulipas de Olimpia Guevara excelente Viernes Viral saludos desde Tlaxcala de Álvaro Cermeño desde El Salvador de la Universidad de San Salvador José Velázquez saludos desde Puebla de Miguel Esteban de Salamanca Guanajuato de Ana Ceballos desde Jalapa Veracruz de Georgina Palacios por favor otro conversatorio tan agradable como el de hoy de Ivette Astorga saludos desde Toronto Canadá de Don Eduardo Rivera saludo a los tres muchas gracias por esta plática por de Carlos Sánchez Váez Octavio Paz decía que la muerte es un asunto de vivos excelente programa y muchas gracias antes de despedir este diálogo de veras espléndido que yo he disfrutado muchísimo y estoy seguro por las preguntas por los saludos que quienes nos acompañaron hoy también los quiero invitar a las próximas actividades del Colegio Nacional el próximo lunes 20 a las 18 horas vamos a tener la retransmisión de una conferencia que nuestro amigo nuestro colega Adolfo Martínez Palomo dio sobre el juicio de la historia en conmemoración del centenario del fallecimiento de Luis Paster y hay que recordar que esta recuperación que hace el doctor Martínez Palomo de la figura de la obra de Paster es extraordinariamente pertinente en los momentos actuales luego el martes 21 de julio de la próxima semana a las 18 horas tendremos la tercera sesión del coloquio comportamientos emergentes de átomos a sociedades que organiza nuestro amigo nuestro querido amigo Pablo Rudomín y van a participar en un diálogo Ana Leonor Rivera del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM y Luis Carrillo Rey de RAI del Instituto de Neurobiología de la UNAM el jueves 23 de julio a las 18 horas la segunda conferencia del ciclo que organiza y presenta también nuestro amigo Vicente Quirarte la vida y la libertad y la poesía dentro del ciclo vida y obra de Rubén Bonifaz Nuño y el próximo viernes 24 de julio a las 18 horas el próximo viernes viral con nuestra amiga y colega Concepción Compani epidemias enfermedades de antaño América en el siglo 16 yo no quisiera terminar esta sesión espléndida sin darle las gracias a don Valenti Aguilar a don Juan Carlos Franco que siempre nos ayudan muchísimo muchísimo con estas transmisiones a todo el personal del Colegio Nacional que como ustedes saben hace una labor admirable para que mantengamos las actividades echadas a andar de manera constante para no decaer para trabajar para aprender para divertirnos para reflexionar para gozar del placer de la inteligencia ajena darle muy especialmente las gracias a todos ustedes pero sobre todo a mis amigos Arnoldo Krauss a Luis Fernando Lara por esta espléndida sesión que nos obliga a reflexionar a pensar y espero también a ir a releer dos grandes obras de la literatura universal muchísimas gracias buenas noches y cuídense por favor buenas noches muchas gracias a ti Antonio igual Antonio buenas noches igual auditorio lo que tenemos que hacer es no permitir que se siga matando la cultura como se intenta hacer ahora en México hagamos que no se mate a la cultura por favor no lo permitamos muchas gracias esta semana en el colegio nacional la vacuna con y y y y y